Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Yo estoy sufriendo y tú lo sabes Carolina Esperaré con mucha fe porque sé bien Que trae pronto la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía De pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Y ya se va, se va, se va, se va, se va Tiempo a que sufro mi amarga pena Que llevo mi vida en un quebranto La senda donde voy te estira llena Y no puedo llegar al campo santo Es un dolor que martiriza mi alma Y que a veces ante el mundo soy cobarde Huérfano soy, pues ya no tengo calma Porque me falta mi adorada madre Y vosotros queridos compañeros Que viajáis incansables por la vida Que vagás también por el sendero Sin madre y con el alma entristecida Y vosotros que tenéis la madre viva Que Dios se las conserve siempre pura Amado y contemplar la viejecita Yo seguiré por la calle de amargura Hijos míos de suelo soy Ahí 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 Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría Besa que besa y yo me la pasaría Besa que besa y besa que besa De mayonesa y besa que besa De mayonesa Si tu boquita fuera de chocolate Ay si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Ay yo me la pasaría Bate que bate Y bate que bate De chocolate Y besa que besa De mayonesa Si tu boquita fuera de limón verde Ay si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Morte que muerde Morte que muerde Morte que muerde Y muerde que muerde De limón verde Y bate que bate De chocolate Y besa que besa De mayonesa De mayonesa De mayonesa De mayonesa Si tu boquita fuera de arroz coñano Ay si tu boquita fuera de arroz coñano Yo me la pasaría Lame que lame Ay yo me la pasaría Lame que lame Y lame que lame De arroz coñano Y chupa que chupa De pan de azúcar Y muerde que muerde De limón verde De chocolate Y besa que besa De mayonesa Y late que lame De arroz coñano Y muerde que muerde De limón verde Y bate que bate Perdona señorita Yo quisiera saber Porque esta tan solita No le da miedo a usted Permitame un momento Poderme sentar Con ladito suyo Vamos a platicar Como se llama En donde vive Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a gustar A lo mero mero mi chula Perdona señorita Yo quisiera saber Porque me tiene miedo Porque me tiene miedo No la voy a morder Busco una novia Y usted pudiera ser Con esa boquita La dueña de mi querer Como se llama Como se llama En donde vive Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a gustar Y usted me gusta Yo le voy a gustar Un grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima Ya se aproxima Una fuerte tormenta Y usted me gusta Y usted me gusta Y usted me gusta Un grande nubarrón se alza en el cielo Un grande nubarrón se alza en el cielo Como el despertar de un sueño Porque vi mi penda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi penda amada Ya se alborota mi pecho latiendo Como el repiquete arde una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corrientes enfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y así como las nubes se detienen Después de un vendaval Llené la calma A todo río le pasa La creciente Pero no es el amor que llevo en mi alma ¡Ay el amor mío! Soy emigrante latino Que lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido Que le dio luz a mi vida Tierra Un pedacito de cielo Que viste un día a mi solos Sueño Volver a cantarte a una serenata Con tibia voz Busco Todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Lloro Cuando un barco agita Sube las placas para partir Y yo Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar Que soledad Que angustia Adiós, adiós Pedazo de aquella niñez Recuerdo de mi juventud Quizás no vuelva Quizás no vuelva más a ti No quiero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como lloro al recordar Esa noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Tierra Tierra Que vasito de cielo Que diste un día a mi solo Música Sueño Volver a cantarte una serenata Con tibia voz Música Busco Todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Música Lloro Cuando un barco agita Son velas blancas para partir Y yo Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar Que soledad Que angustia Adiós, adiós Pedazo de aquella niñez Recuerdo de mi juventud Quizás no vuelva más a ti No quiero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Soy emigrante latino Que lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido Que le dio luz a mi vida Soy emigrante latino Que lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido Que le dio luz a mi vida Soy emigrante latino Que lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido Que lloro en el pueblo querido Que lloro en el pueblo querido Se le dio luz a mi vida Con los años ganas Cállate latino Es el pueblo querido Es el pueblo querido Cuidado en la lejanía Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, por mi dolor a solas Evocaré el vidrio de mis azules horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra baja, en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Te aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Sonrita Sonrita En la penumbra baja, en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Te aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Ahora sí, y se va tu sombrita Pero que chiquita El aire, como un olor a rosas Van de sol�� Evet Entra Es creepy Donde una tibia tarde, me envolverán las sombras ¿Verdad. En la penumbra baja, en la pequeña alcoba 악 Yo voy a bailar con Marta Elena, ay hombre que negra tan sabrosa Cuando suena un porro se alborota, así es que me gustan candelosas Cuando suena un porro se alborota, así es que me gustan candelosas Voy a estar contento si me corresponde, y yo de alegría tengo que gritar ay hombre Recuerdo la noche en que la vi, como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi más me gustó, esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me corresponde, y yo de alegría tengo que gritar ay hombre La sinceridad si que me gusta, y ese lindo mirar que me embeleza Y esos lindos labios tan hermosos, con ese rico sabor a fresa Y esos lindos labios tan hermosos, con ese rico sabor a fresa Voy a estar contento si me corresponde, y yo de alegría tengo que gritar ay hombre Así es que me gustan las negritas y el cabellosa ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindas son! ¡Sofi, gloria me hace! Cambié de paja en mi nido Otro es el sitio del lecho Otro sanguincha en mis venas Rompí toda la cadena Otro amor entró en mi pecho Ya no doblan las campanas Que antes doblaban por ellas Ahora es el de mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pusificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pusificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Música Que linda que es mi amor Tengo un corazón alegre Como una fiesta de pueblo Pero si te va en mi negra No habrá nada que lo alegre Solo vestirá de duelo Trinan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Huitres amenazadores Huitres amenazadores Huelan sobre corazones Si el amor se está muriendo Música Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pusificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pusificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Música 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 Doctor Carlos Díaz Anaya Música 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 Corazones Corazones partido Corazones partido Yo no los quiero Corazones partido Corazones partido Yo no los quiero Yo cuando doy el mío Lo doy entero Yeah, 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 yeah Lo doy entero sí Chile, nacele, con la punta el pañuelo, los cascabeles y ayayayay Con la punta el pañuelo, los cascabeles y ayayayay Ante noche y anoche Y esta mañana me corrieron los perros de Doña Juana Ayayayay, cansado de aguantarte, salgo a cambiarte Al cruzar el arroyo de Santa Clara Al cruzar el arroyo de Santa Clara Se me cayó tu anillo dentro del agua Ayayayay, se me cayó tu anillo dentro del agua Ayayayay, ante anoche y anoche Y esta mañana me corrieron los perros de Doña Juana Ayayayay, me corrieron los perros de Doña Juana Ayayayay, corazones partidos Yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero Ayayayay, hora, 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 mal pagadora Ayayayay, mi voz que hace Ayayayay, adentro, tronconero Ayayayay, mi voz que hace Ayayayay, mi voz que hace Ayayayay, me corrieron los perros de Doña Juana ¿Por qué no me dejas morena con mis sentimientos? ¿Por qué no me dejas llorando como un día lloré? ¿Por qué no te marchas bien lejos donde mi lamento? No te alcance nunca, cariño, no puedas volver Pero si te alejas de mi pensamiento Si por un instante te alejas de mi Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzo por ti Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzo por ti Llorarás la noche morena y al pasar el viento ¿Por qué no me dejas morena con mis sentimientos? ¿Por qué no me dejas llorando como un día lloré? ¿Por qué no te sientas y escuchas mis mejores versos? Y un adiós y un beso, cariño, yo te brindaré Pero si te alejas de mi pensamiento Si por un instante te alejas de mi Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzo por ti Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzo por ti Cristóbal Vaca, el hombre firme del Ecuador Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llorarás la noche morena y al pasar el viento Óyeme Lucy González Échate tu polporete Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rágata, punchinchin y el gallo sube Y echa su polporete Rágata, punchinchin y el se sacude Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rágata, punchinchin y el gallo sube Y echa su polporete Rágata, punchinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma Para mi tío Maraca En Gaira Música 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 Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rágata, punchinchin y el gallo sube Y echa su polporete Rágata, punchinchin y el se sacude Música Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rágata, punchinchin y el gallo sube Música Y echa su polporete Rágata, punchinchin y el se sacude Música 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 Para el umaritario Jaime Valderrama Música 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 La Mujer 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 Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre joven Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre joven Porque todas las noches sobe que sobe, sobe que sobe Porque todas las noches sobe que sobe, sobe que sobe Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre viejo Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre viejo Porque todas las noches, dame consejo, dame consejo Porque todas las noches, dame consejo, dame consejo Ay, que me muero de amores, señores Que me duele el ombligo, sí, dilo Que me voy navegando pa' donde A la casa de fondo y aquel Eso sí, no lo sé Ay, mis enemigos ¡Allá! Música Música Mi mamá lo que quiere es que no me case Que no me case, que no me amare Para rumberos menores, para rumberos mayores Mi mamá lo que quiere es que no me case Que no me case, que no me amare Mi mamá lo que quiere es que no me case, que no me amare Mi mamá lo que quiere es que no me case, que no me amare Para ti, como siempre Lloras, lloras, corazón Lloras, 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 si tienes por qué No es un delito en el hombre Llorar por una mujer No es un delito en el hombre Llorar por una mujer Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Música Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor Aunque te subas al cielo Y estés al lado de Dios Aunque te subas al cielo Y estés al lado de Dios No han de quererte los santos Como te quiero a ti yo No han de quererte los santos Como te quiero a ti yo Música Con cariño Gerardo Mejías Fuentes En Valle de un Barro Música 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 Gracias por ver el video